No, 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 no Eres un monstruo Esto está más que listo, papá Cagón y entonces Esto 20 barritas que me voy a ganar aquí Almuerzo, porque aquí está el desayuno La decepción Y pago los dos pagos diarios que tengo Pero 20 barritas es más fácil que me voy a ganar en mi vida Sí, aguenta Ay, camina, camina Ah, pero no hay quien camine más que este motocarro Porque está de sucio No hay quien camine más que este motocarro Ay Está de sucio, pareciera que lo trajeran de una trocha Moto de trocha Vamos Ay, papá Me tomo una sopita de cinco mil Un arrocito de dos mil Y ya te digo Estaba sola Ay, cómelo, camina Agarra más aguita No, 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 no Eres un monstruo Eres un monstruo Ah, pero si hay lluvia lava ese pedazo Y esa tierra es qué Para eso me están pagando, para lavarlo Y son 20 luquitis Ay, camina, camina No, 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 no Que caminando es que llega el destino O de lavar el carro ¡Ay! Santa Madre de Cristo Ay, tu beso Pero, ¿quién me estará vacilando? Si ya yo la beso Le voy a tomar fotos Ajá Que yo me... Que yo me llegue a pillar ensuciándome el carro Ay, pelado que pille, pelado que casco ¿Ten que yo soy qué? Vacilador de ustedes Pelado que yo me pille, pelado que casco ¿Qué? Eres un monstruo Bueno, yo creo que ahora sí ya Voy a llamar al patrón para que me creigan mis 20 barritas Esto está más que listo, papá Estaba ahí Ah, bueno, ¿y entonces? Estos pelados que creen que uno anda aquí vacilando Yo necesito mis 20 barritas para pagarnos el pago diario y... Que yo me llegue a pillar ensuciándome el carro Ay, pelado que pille, pelado que casco Ah, aunque tú no es que me estás ensuciando el carro Tranquilo, tranquilo, tranquilo Tranquilo, tranquilo ¡Vamos, vamos, vamos! Nos vemos en el próximo video ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Gracias!